¡¡¡¡¡buena voluntad!! ¡¡¡¡buena voluntad!! Oye, a ver, que no se creen, ya tenemos el conchonito, pero realmente, estamos vamos a presentar el capitán de Elí y Roberto, eh, y al próximo alcalde de la E, de Carolina Viz, y a quien seguro será el próximo alcalde, que aquí la junta, amigo, Yoé, ¡¡¡¡VAMOS A BAJAR LA JURLA!! ¡Ya el dinero está resuelto! Aquí en el Instituto de Ponce. Ustedes conozcan y la importancia de los senadores, que conozcan y que tengan experiencia, yo se las voy a decir ahora. La economía en Puerto Rico está en uno de los peores momentos de la historia. Los asuntos de seguridad están en uno de los peores momentos de la historia de este país. La región ha sido olvidada. Los municipios los están estrangulando a nivel central. Las corporaciones públicas están abusando de los consumidores, en este caso a productos y a diarética. y ni hablar del fondo del segundo estado, que está allí la dictadora y el grupo de ustedes, haciendo lo que les da la gana, con los fondos que son del pueblo de Puerto Rico. Y es muy importante, que cuando lleguemos el dinero de dos mil veces, allá al Senado, el Senado de Puerto Rico tenga hombres y mujeres, con experiencia que vayan allí, no a perder, que vayan allí a trabajar rápido, que vayan allí a ponerse los pelis, y que se roguen las mangas, y que comencemos a trabajar desde el primer día, para que Alejandro García Amarilla, tenga una cámara y un Senado que le responda a Puerto Rico. Y ahora todos nos vamos a hacer, nosotros, que en el Distrito de la Paz, ya están los dos en la pobre, Ramos y Perú, y Martín Magra. Esos son los dos, que van a estar con nosotros, en el año de 2013. Y a la felicidad de tanto, y les pido a ustedes también, que le den este apoyo, para poder transformar a Puerto Rico. Voy a hacer el regreso, ya estamos terminando.